Más tuits que vamos a compartir con ustedes. El comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, exoficial del ejército y antiguo jefe de seguridad personal del tirano Hugo Chávez, ha hecho un pronunciamiento, se ha pronunciado en vídeo, llamando a sus compañeros de armas a desconocer y condenar al régimen de Nicolás Maduro. ¡Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo! Les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, oficial del ejército bolivariano, egresado de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1996, integrante de la promoción general de brigada José Florencio Jiménez. He cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la Fuerza Armada, igual dentro y fuera de Venezuela. Trabajé durante 10 años en la Guardia de Honor Presidencial, desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez, capacitando, adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial. Fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la República de Nicaragua por Nicolás Maduro, en quien creí y confié. Hoy, 27 de agosto de 2024, hago un llamado a todos mis compañeros de armas, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que desconozcan, y no solamente desconozcan, sino que condenen enérgica y contundentemente este régimen tirano, tramposo, asesino, cobarde y terrorista que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela. El llamado también es a mis compañeros y amigos de la Guardia de Honor Presidencial, ustedes quienes me han comunicado su descontento, inconforto... Es un vídeo mucho más largo, pero bueno, queríamos compartir con ustedes. Dicen que para vuestra vale un botón, este es el botón que traemos. Dos cositas que he ido leyendo estos días. Una, al hilo de lo que está hablando, de que se está haciendo eco, de que hay disensiones dentro de la Guardia Presidencial de Maduro... Alexi Ramón Gómez Aponte. Yo estoy leyendo, hoy día hay muchos rumores respecto al régimen venezolano, pero que Maduro tiene mucho miedo a que le envenene, que está metido en un búnker y que tiene mucho miedo a un golpe. Y el segundo pensamiento que me viene a la cabeza después de escuchar a este hombre es que, bueno, cosas que se han ido diciendo respecto a que la Guardia, digamos, los militares adscritos o que eran de la cuerda de Hugo Chávez ya no están con Maduro. O sea, hubo un... En principio, lo que fue la presidencia de Hugo Chávez concitó las esperanzas de nacionalistas que no necesariamente eran comunistas. Porque era militar Hugo Chávez. Exactamente. Y esa gente, en un momento dado, bueno, sabemos que hubo un paso del gobierno de Hugo Chávez al de Nicolás Maduro. Y ahora mismo hay dos grupos dentro de todo lo que se llama el chavismo, que ahora ya yo no creo que se debiera llamar chavismo, sino madurismo. Y este hombre representa a esa gente, esos militares que apoyaron a Hugo Chávez, pero ya no son parte de este nuevo gobierno, no el nuevo gobierno, de este nuevo régimen, habría que decir, dirigido por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por el ejército Vladimir Padrino. El hecho de que Maduro haya colocado el Ministerio de Seguridad a Diosdado Cabello, lo que quiere decir es que se está enrocando. Que este triunvirato, porque hay que llamarle así, de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, cada vez se sienten más aislados y evidentemente tienen menos gente la que confiar y ellos tres están detentando todo el poder para evitar que haya movimientos de sillas dentro del ejército, como este ejemplo que hemos visto ahora mismo. ¡Gracias!